El niño hoy, me lo ha muerto y vos. Cuando era chico, encontrar un negro era un milagro. Se asustaba con un negro en la calle. Ahora está lleno de negro. ¿Crees que este hueón es un circo? Este país está calado. No quiero olvidarme de eso. No quiero olvidarte de eso. No quieres que le diga que le pegue a la gente. ¡Eh! ¡Te fuiste hueón! ¡Esto es hueón violento que le mete a los compatriotas! El problema es que si nosotros dejamos impune este acto tan salvaje... No es un delincuente, no ha asaltado a nadie. Esto es mucho para mí. ¡Papá loco! Plata. Mucha plata. Los arropados no más pocos. Se aferramos por el palo. Tú lo que eres es un jefe desgraciado. No vale nada. ¡Adiós! 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 Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco. Dinero fácil yo gato, me se los truco, truco. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco. Busco en un Mercedes blanco, 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 blanco. Y lo último. No se coman ningún Super 8 porque se puede morder un dedo. Tradúcele eso. ¡Gracias! En primer lugar. ¡Gracias! Gracias.